Sí, pero yo ya tengo quien me acompañe, no es un, son dos, bueno, te vas a morir de celos cuando los veas, no, 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 solo te digo una cosa, son los dos encantadores, bueno, cuando vengas te los presento, venga, date prisa, un beso, ya habéis oído. Yo no sé si he adelgazado o si es que he engordado la camisa. Pero si estás perfecto. Eres un ángel, yo me parece que no voy a acertar a ponerme el pasador del cuello. Bueno, pues ya te haré yo el nudo de la corbata, no te preocupes, ¿está bien? Y a mí me harás también el nudo de la corbata. Nunca aprendí a hacérmelo bien. Ay, 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 cuando te pongas el traje de gala vas a estar magnífico. Mira, nena, no le digas nada porque parece que no le importan estas cosas y, sin embargo, le afecta muchísimo. Pero, a que estoy mejor conservado... Bueno, venga, yo me voy a ver, a ver, a ver qué tenéis ahí en ese baúl que lo he visto. Oye, y una cosa. No os lo vais de aquí. Ahora vengo. Yo no sé si el traje de gala me quedará bien. ¿Cómo se llevarán ahora? ¿Cortos o largos? Vete tú a saber. Cada cuatro o cinco años se llevan cortos o largos. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Una, una carta certificada. Para mí. Para la niña. Adelita. Sí. Es de la Universidad de Columbia. Se la dejó olvidada el otro día encima de la mesa. ¿Y por qué no me la habías enseñado antes? Porque se me olvidó. Se me olvidan las cosas. Tiene que estar ahí antes del jueves. Le han concedido la beca. Esto lo has abierto tú. Yo no. Entonces es que ella ya lo ha visto. Me temo que es el último día que pasa con nosotros. El último. Por eso debemos darle solemnidad. ¿Qué quieres decir? He tenido una idea. Una idea estupenda. Pues apúntala antes de que se te olvide. ¿Qué? ¿Se me va a olvidar? Se te olvida todo, Pedro, hombre. Mira, 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 mira. ¿Qué? La pulsera que le regalaste a Adela. ¿Y se la vas a dar a ella? No, no, no. Sí, se la vas a regalar tú, como la otra vez. Le dará la misma alegría y dirá cosas parecidas. Trae. Qué va. Mira que si no le gusta. Esto... Esto es algo antiguo. Los tiempos se han cambiado, los gustos también. Por eso Adelita es diferente a su abuela. Todo bien. ¿Qué haces, Pedro? Ah. Eh... Recordar aquel momento. En casa. En casa. Pues vamos a necesitar una botella de champán. Uy, sí, y tres popas. Ah, habría que sacar el tocadiscos. Uy, ya ni funcionara. Era así, con tocadiscos. ¿Me acuerdas de ese día? ¿Cómo no me voy a acordar? Como te olvidas de todo. Tú estabas ahí. Sí. Y yo estaba ahí. Y ella entró por la puerta después de... de salvo. Sí, sí, no, no. No, no...